Respecto al camal, ¿se habrá incrementado? Ya que el coste de vía está subiendo a diario. El cobro de alquiler para matar ganado nos está incrementando. Sí, igual. Muy buenos días. Bueno, ante todo, muy buenos días. Respecto al cobro que usted menciona, el cobro es un precio constante que se mantiene ya hace bastante tiempo. O sea, nosotros o la municipalidad no ha... Ha hecho un incremento, sí, ya hace más de tres meses. Ya por los costos más que todo en la suba que se tuvo, en los gastos que se realizan aquí en el camal en cuanto a lo que es el gas para el calentamiento del agua, para el agua de porcinos. Y en cuanto al costo del agua también, la gas nos implementó un costo bastante fuerte, hace mucho tiempo ya, hace más de dos años. Y bueno, después de eso, se viene trabajando con los mismos costos, que si nos pusiéramos a hacer costos reales, creo que los costos que se vienen cobrando por el servicio que se brinda aquí en el camal serían otros, ¿no? Y bueno, actualmente, como le digo, se vienen trabajando con unos costos ya que se han implementado ya hace más de tres, cuatro meses. ¿Los incrementaron estos días? ¿Que está subiendo el gas o productos? No, no, no. Seguimos trabajando con los mismos costos, que debería ser conveniente, pero también los usuarios son los que manifiestan, ¿no? Que creen que es mucho el costo que se les cobra aquí por el servicio que se les da. ¿El agua incrementa el precio? Seguro que la luz también y los señores trabajadores, ¿no? Claro, o sea, se tiene incremento en todos esos servicios, ¿no? Pero hasta la fecha se viene manteniendo, digamos, que ya se viene trabajando ya un buen tiempo. ¿Cuánto ganado se tipica, chancho y corderos? ¿Cuál es el próximo? Tenemos un promedio de... al mes podemos hablar de unos 500 a 600 en lo que es ganado o vacuno. ¿Y conlleva también que los señores dueños de ganado no están de acuerdo con incrementos y pueden, de repente, reconocer por el trabajo que se hace para mejorar el camado? Mire, usted sabe, siempre el productor, el usuario, quiere las cosas, digamos, a un menor cuento. Claro. No, pero eso le digo, ¿no? El costo aquí de que se maneja se ha hecho un incremento muy... ¿qué le digo? Algo significativo nada más, porque como le menciono, si hacemos costos reales, la situación sería otra. ¿El camado será de moderar en algo, o sea, no te lo digo? Venimos haciendo implementaciones de acuerdo a las observaciones que nos hace el SENASA. Esto se da por el tipo de camado que tenemos, por la autorización que tenemos de funcionamiento, somos un camado tipo 2, donde tenemos que cumplir con ciertos requisitos de manejo de equipos, ¿no? Para que pueda funcionar. Entonces, estamos en ese plan de ir implementando cada vez más el camado, con las diversas observaciones que nos hace el SENASA. ¿El frigorífico que tenían personas privadas, siguen trabajando o siguen llevando las carnes a 100 carros? Bueno, eso es particular, ¿no? ¿El frigorífico había, no? No, no, no. O sea, particularmente vienen personas o empresas que trasladan carne, incluso se llevan hasta Puno. No, ellos sí, o a Camanayos sí vienen con una cámara especial para poder transportar la carne. ¿Y acá se recomienda ese cuidado? ¿Se la se recomienda? Es necesario que implemente, en este caso tendría que ser el distrito quien haga estas verificaciones para que pueda la carne ser trasladada del camado hacia los diferentes centros de expendio. Deberían ser trasladados en cámaras especiales para que no haya contaminación durante el traslado. ¿En la feria de ganado, usted está respetando el protocolo de estanciamiento, la mascarilla, todo, los señores? Mire, nosotros, o la municipalidad, trata de cumplir con todos los protocolos al momento de que ingresen la gente a la feria. Pero, lamentablemente, todos los usuarios o todas las personas que ingresan a la feria evitan, no cumplen con estas disposiciones. El personal de la municipalidad no se da abasto para estar constantemente recomendándoles que cumplan con las disposiciones, más que todo el uso de mascarillas, el uso de la careta facial, bueno, la gente un poco que se hace a aceptar todas estas recomendaciones que se les dan. Y lo mismo que el distanciamiento, se trata siempre, se les indica, incluso por altavoz, que mantengan el distanciamiento, que utilicen la careta, la doble mascarilla, pero, bueno, a veces la gente no quiere corresponder a esa disposición. ¿Se han afectado alguna infección o algún contagio? No, no, no. Ahorita, bueno, gracias a Dios, digamos, no se tienen esos problemas todavía, porque tenemos bastante cuidado, lo mismo que aquí en el canal, personas que se les comunica, personas que tengan algún síntoma de resfrivo, algo que es preferible que tomen un descanso de unos días y ver cómo avanza su situación en cuanto a lo que se puede decir, si es que tiene alguna enfermedad. Ej. el nombre completo, por favor. Héctor Medina Lida. Muchas gracias. Gracias a ustedes.